Mi nombre es Carla Vaquero Vergara, vengo de la Universidad Autónoma de Colombia, soy estudiante de Relaciones Económicas Internacionales de noveno semestre. Soy actualmente tomando el diplomado en Integración y Comercio Internacional. Bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que pues siendo una carrera internacional, tener contacto con otra cultura que aunque es muy parecida a la colombiana, tiene bastantes ámbitos para explorar. Es muy interesante todo lo que hemos vivido en México como tal, en Celaya, los módulos que hemos visto han sido muy dinámicos y nos ayudan a tener una perspectiva más amplia acerca de lo que es el comercio internacional y la integración económica. Bueno, este diplomado me ha dado un enfoque más diplomático acerca de lo que yo quiero realizar en mi trabajo. Aparte que también me ha brindado herramientas importantes para estudiar la integración económica que tiene Colombia con México y con los demás países, en especial con la Unión Europea, que lo hemos tratado mucho en este diploma. Gracias por ver el video.